Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners Y en esta ocasión vamos a continuar con la parte 14 de El Maestro Nos quedamos en este pasillo, que habíamos limpiado el pasillo de tumulario Y vamos a hacer una búsqueda en el pasillo Pero primero vamos a tirar con amenaza La amenaza es lo primero Uno, perfecto, no hay amenaza Y ahora vamos a tirar para buscar en el pasillo A ver si encontramos algo Vamos a 90, así que difícil que fallemos 47 Y ahora sí tiramos un dado de 100 Y le tenemos que sumar 10 porque es un pasillo Vale Un 48 Con lo cual según la tabla esta sumamos 4 a 2 de 20 monedas Muy bien, pues vamos a coger 4 a 2 de 20 Y vamos a tirarlo Uno, dos Vamos a tirar dos y dos Pues 24 Vale 12 24 Y Y 24 Vale, 24, 24 48 piezas de oro Pues nada, las vamos a apuntar En la libretita del oro Y luego reparto Porque voy a coger una espelda 24 O sea, hay que dividir 24 48 entre 4 Pues 12 monedas cada una Muy bien Pues ya está Pues unas monedillas que hay en el pasillo La mar de ricas Pues muy bien Nuevo turno Vamos a tirar por amenaza El cubilete mágico Un 5 Maravilloso No hay amenaza Y vamos a colocar el token De explorado En este pasillo Vale La ladrona Se va a acercar A donde está el enano Uno Dos Tres El bárbaro Se lo pone aquí Y la mar Aquí Y nuevo turno Tiramos por amenaza 6 Así que no hay amenaza Vamos a utilizar El espejo Gastando las dos acciones Y viendo que habitación Nos va a venir aquí Un pasillo El C13 Y vamos a ver si tenemos Encuentro en este pasillo Vamos a encontrar Un 62 No hay encuentro en este pasillo Vale Dice más adelante Se ve una curva Todo parece tranquilo Aparte del sonido De las gotas de agua Impactando al suelo Sin reglas especiales Correcto Bien Pues vamos a buscar El pasillo No hay encuentro Y vamos a entrar En el pasillo Segundito Voy a prepararlo Excelente Ya hemos preparado Y vamos a Tirar por amenaza Porque pasa otro turno Ya que tenemos que ver Si la puerta está cerrada O abierta Si tiene trampa Vale Un 6 Nada No hay No hay subida de amenaza Y vamos a Vamos a tirar Por si hay trampa Y si está cerrada Un 1 y un 1 O sea que la puerta está abierta Y no hay trampa Con lo cual Entraremos en la habitación Entramos con La mediana Lo primero 1 2 3 4 El enano También va a entrar 1 2 3 4 1 2 3 O 1 Aquí Y la maga Entra 1 2 3 Y cierra la puerta Muy bien Siguiente turno Tiramos por amenaza Nuevamente Un 2 Nada No sube No sube Lo voy a poner así Para que sea más cómodo Voy a buscar En este En este pasillo Con todo el grupo Utilizando la La mediana Que tiene 70 Y bueno Con la búsqueda conjunta Es 90 Vamos a 90 Un 5 Habitación secreta Que no podemos poner Una lástima Porque ya está aquí Así que tenemos que repetir La tirada Que lástima Que penita Ya me ha pasado Dos veces Bueno Lo voy a hacer Bueno Ni tan mal Un 12 Un 12 Un 12 Es bien Un 12 Es bien Porque es una tiradita alta Si mal no recuerdo Vamos a ver Ah no otra vez Otra vez Una habitación secreta Que le puedo poner Pues nada Ha tirado otra vez Repetimos la tirada Bueno No está mal Un 21 Ni tan mal Así que Vamos a ver Que es lo que nos da El 21 En la tabla Está la tirada La paita De 16 A 25 Un tesoro superior Pues No está nada mal No está nada mal Pues Bueno A ver si Arreglo el enfoque Vale Ahora está arreglado El enfoque Vamos a robar Un par de cartitas Armadura de escamas O Recordamos que la ladrona Ha robado dos cartas Armadura de cuerda Tachonado Abrigo Cazaca Chaleco Bueno Pues Armadura de escamas Tiene una durabilidad De 8 Una armadura Como Dios manda Bueno Vamos a ver Que Que nos quedamos Tengo que decidirlo Voy a investigar Mis personajes Y voy a averiguar Cuál es lo más óptimo Para quedarme Así que voy a pausar Mientras miro Las hojas de personajes Y ver Que es lo que mejor me viene Bueno He decidido Quedarme con la armadura De escamas La pieza que salga Aparte Porque El bárbaro Le va a venir muy bien El bárbaro No puede llevar Armaduras de clase De rango Más de 3 ¿Vale? Con lo cual La de escamas Es de rango 3 Tiene acceso A A ella Voy a repasar Si eso es correcto Si Lo acabo de mirar En el libro Y es correcto Y el bárbaro Pues lo que lleva La de escamas No nos vendrá nada mal ¿Por qué? Porque lo que lleva Son pantalones de cuero Gorro de cuero Casaque de cuero Y va un poquito A la virulé Así que El cuero de tacho No está bien Pero La de escamas Creo que Que va bastante mejor Así que me voy a quedar Con la armadura de escamas Vamos a tirar Un dado de 4 Y ver Que pieza es Esta va A la poza Vale La 3 Una casaca Correcto Y hay que tirar Un dado de 2 Más 1 Pues Un dado de 6 Un 2 3 1 4 5 6 2 Pues 1 1 más 1 Tiene 2 De durabilidad Hecha Vale Pues tenemos La casaca Con 2 De durabilidad Y nos la vamos a equipar En el turno En este turno En el turno que viene Casaca de cuero Perdón Armadura de escamas Casacas Vale Pues lo voy a ajustar todo Y guardo las cartas Barajo Y Muy bien Aquí está La casaca de mallas De escamas No ponía mallas Pero yo supongo Que la única que hay Es esta Porque coincide con el precio De la carta 1050 piezas de oro Torso y brazo Peso 8 Y defensa 4 La verdad es que está Bastante bien No está mal No está mal Y oye El bárbaro Pues ya va un pelín Un pelín más Más Cubierto Vale Ahora habría que encontrarle El pantalón y el gorro De escamas también De malla Que es lo más que puede llevar Este señor Y Y para adelante Así que oye En el turno La he apuntado Porque el turno Siguiente Lo que va a hacer Es cambiarse De armadura Lo voy a Lo voy a mirar Así Entonces Pasamos al siguiente turno El bárbaro Lo que va a hacer Es cambiarse De armadura En un turno Y Con 2 AP No está esa regla Pero yo No la veo mal Y Tiro por amenaza Lo primero Vale Con un 5 Con un 5 Nada No hay No sube la amenaza Y La ladrona Va a mirar Va a mirar Que haya Va a mirar con el espejo A ver que Que habitación Nos viene aquí ahora Y voy a ponerle el toque De buscada Esta habitación Bueno Pues no No ha ido mal Este pasillo Ha sido Bastante aceptable Así que Vamos a sacar Con el espejito A ver que Que carta viene La maga Va a venir para acá Y Un almacén Curioso Esta pequeña habitación Parece ser Una especie De almacén Hay pilas de caja Alineadas contra la pared Hay dos pilas de caja Que pueden ser registradas Vale Correcto Vamos a tirar Por si hay Encuentro Vamos a coger los dados El cubriete Vale Pues ha salido Un 62 No hay encuentro En esta habitación De acuerdo Y Voy a prepararla Ah bueno Antes de prepararla Ya que estamos Voy a tirar Por si hay Si la puerta Bueno Pero eso sería Si Bueno El bárbaro Se cambia en esta acción Siguiente turno Tiraría Por Por amenaza Ahora preparo El La habitación Un 3 Nada No sube la amenaza Ahora está la amenaza Calmada Por lo visto No lo voy a decir Muy alto Y ahora La ladrona Va a tirar Por si hay Si la puerta Está abierta Y o con trampa Esto ya lo sabemos Pero bueno Yo voy a poner aquí La cartita Para que se vea El resultado Aquí está Recuerdo que era De 1 a 6 Trampa Y O sea perdón Con el dado de 6 Trampa Si sale un 6 Y con un Y con un Y con el dado de 10 A ver la dificultad Pues salió un 6 Que está abierta Y un 2 En el dado de 6 Con lo cual no hay trampa Y está la puerta abierta Y la vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a preparar El almacén Muy bien He preparado Tenía las cajitas a mano Así que las he sacado Para que Para que hagan bonito Y bueno Pues Nuevo turno Bueno En realidad He hecho la tirada De amenaza He abierto la puerta Porque es una acción Si comprobar Si no hay trampa Y está abierta Con lo cual Pues La ladrona Va a entrar Nuestra amiga Kakira 1 2 3 Y 4 Se va a colocar aquí Y va a registrar Estas cajas A ver Que es lo que Que es lo que nos sale En las cajitas Vamos a coger La tablilla De los tesoros Que la debo de tener Aquí la tengo Y son Cajas Vamos a ver Donde están las cajas Muy bien Pues nada De 1 a 4 Un tesoro corriente Y de 5 a 10 Nada Ahí ¿Dónde hay dos lados? Quieto Ahora Un 2 Vale Muy bien Tesoro corriente Pues vamos a robar Dos cartas De tesoro corriente Esta y esta Flechas Bueno Flechas Y monedas Pues Monedas ¿No? Pues no estamos tirando flechas Así que 4 dados de 20 de monedas Pues perfecto 4 dados de 20 de monedas Que lo vamos a tirar ahora mismo Eso por un lado Y vamos a barajar Las cartas Vale Vamos a tirar los 4 dados de 20 de monedas Muy bien Buah Buena tirada Monedazas A tope Pues 16 16 32 32 Y 20 52 51 Y 8 59 Y 10 69 monedas Entre 4 euros Bueno Pues vamos a apuntar las moneditas Vale Apuntar las moneditas 17 monedas Por cabeza Y sobre una Que ha quedado En el bote Ya ha hecho Sus Sus acciones Y el enano Va a entrar 1 2 3 Y 4 Y 4 Y 1 Se va a colocar En su sitio De enano El bárbaro También va a entrar 1 2 3 Y 4 Sí Sí Porque el bárbaro Va El bárbaro Va aquí En verdad Y la maga Va a entrar También 1 2 Y cierra la puerta Por eso no he cambiado La puerta Y ya está Siguiente turno Vamos a tirar Por la amenaza Un 4 Nada No sube la amenaza La amenaza Está bajita Vamos a dejarla Que respire Y la ladrona Pues se va a mover Aquí A registrar Estas cajitas De aquí Una acción Para moverse Y la otra Pues para registrar Las cartas Las cajas Cajas Vamos a ver Que nos sale Un 3 Pues nada Volvemos a A robar 2 cartas De tesoro corriente Muy bien Vamos al lejos Ya he abrazado antes 1 y 2 Flechas Y un bastón Otra vez la flecha 10 flechas O un bastón Pues me voy a quedar Las 10 flechas Pues para la saca 10 flechas Unas flechas Totalmente funcionales Con buen emplumado Y puntas afiladas Pues vale Ya está 10 flechas Las voy a apuntar En la mochila Y fin Se las voy a dar A la elfa Que es la única Que tiene un arco Que nunca usa Pero bueno Quien sabe Cuando podrá usar Un arco La elfa Bueno Ya lo hemos apuntado La elfa Es cierto Que lleva un arco Elfico Que es muy bueno Hace bastante daño Un dado de 10 más 2 Y lleva 10 flechas En un carcaj Pero en la mochila Lleva 17 flechas De plata Y 10 flechas Normales Que le acabo De poner O sea que En verdad La maga La puede utilizar Como arquero Pero no No ha dado lugar O por lo menos De momento Si se queda Sin conjuro Pues puede tirar Del arco Creo yo Y además Tiene buen Rango de tiro Bueno Bueno No es que tampoco Tenga un buen rango De tiro La verdad 44 de distancia Así que bueno Pero unas malas Pues puede hacer Disparos Vamos a apuntar Muy bien Pues nuevo turno Bueno Nuevo turno no La maga Se va a poner Ahí detrás 1 2 Y 3 Y el bárbaro Va a esperar A que la mediana Se coloque aquí Para Para colocarse En su posición Y ahora vamos a tirar Nuevo turno Por amenaza Un 7 Nada Eh La ladrona Va a gastar Sus dos acciones En registrar El almacén Por si nos hemos Dejado alguna cosa Importante Y le van a ayudar El bárbaro La maga Y el enano La acción De registrar La habitación Vamos a 90 Así que Es difícil Que fallemos Un 73 Bueno Casi Casi fallemos Si no nos ayudan Hubiéramos fallar Y ahora tenemos Que tirar Hacer la tirada A ver Que encontramos A ver No, no era aquí Era aquí la tablita No me la sé de memoria Todavía Vale Pues vamos a ver Que nos sale La tirada Un 10 Otra vez la habitación secreta No hay habitación secreta Que no Que ya la hemos descubierto Aquí Joder Esta aventura He perdido Un montón de viraciones Secretas Así no hacemos nada Bueno A ver Un 18 Bueno Un tesoro superior Me vale Vale Correctísimo Pues venga Vamos a robar Dos cartas De tesoro superior A ver Que es lo que tenemos Tesoro superior Un alcohélfico Hablando de alcohélfico No, es alcohélfico Y partes de ingredientes Pues obviamente Me voy a quedar al alcohélfico Vamos Aunque Creo yo que Que la Si Ya tengo otro alcohélfico Pues para venderlo No importa Se vende No pasa nada Se lo va Lo va a llevar El bárbaro El bárbaro No lo va a llevar Bueno Generalmente no puedo usar alcohélfico Pero se lo vamos a dar al bárbaro Alcohélfico Por si alguna vez le da por usar arco O para venderlo El fico Y tenemos que tirar A ver en que estado está Claro Es un dado de dos Ah no Esto es la rotura No No tiene No tiene Durabilidad Bueno Si tiene durabilidad Pero Pero no viene Viene nuevo Viene full El arco Porque para eso es un arcohélfico Es de origen élfico Elegante y ligero Pero increíblemente fuerte Que bonito Por cierto Antes entramos en esta puerta No subí la amenaza Amigos Importante detalle Pues nada Nuevo turno Vamos a A colocarnos A tirar por amenaza Un 7 Bien Bien No hay amenaza Y vamos a colocarnos La 1 1 Y A pasar El turno siguiente Le vamos a dar Esta habitación Como buscada Y vamos a tirar Por amenaza Un 6 Justo Nada guay No está subiendo la amenaza Bueno Bueno Más de lo habitual Vamos a ver Que habitación nos viene aquí Con la Con la mediana Con el espejito Maravilloso Espejo Espejo Espejito Lo metemos por debajo De la puerta Un Pequeño Estudio Vale Dice Esta habitación Tiene el suelo De madera teñida Y parece ser Una especie de estudio Hay una mesa A lo largo de la pared Y una estantería En la opuesta Además de eso Hay un pequeño cofre La mesa El cofre Y la estantería Pueden ser registrados Muy bien Pues nada Y tiene una puerta Nada más Con lo cual Vamos a tener que colocar El resto de cartas Nos inventaremos otra puerta Perfecto No hay problema Me la puedo inventar Aquí al lado Y está No pasa nada Pues muy bien Pues voy a proceder A prepararlo Y antes de eso Voy a hacer El siguiente turno Para ver si hay amenaza Un dos Nada No hay amenaza Y Vamos a ver Si la puerta Está abierta O cerrada Vamos a tirar los dados Vale Correcto Está abierta Y no tiene trampa Correcto Con lo cual El siguiente turno Ya podremos entrar De hecho Me voy a ir quitando Ya la amenaza Por abrir la puerta Y ya estamos En trece de amenaza Bueno Pues voy a pausar Y voy a preparar El pequeño estudio Vale He preparado La estantería Y la mesita Pues no tengo La escenografía a mano Pero bueno Una cosa Que no hice antes Es comprobar Si hay Encuentro O no Que vamos al 50% Vale Y hemos sacado Un 97% Con lo cual No hay encuentro De acuerdo Vale Pues entramos En la Entramos en la En la habitación Uno Por cierto Llevamos Uno Dos Y tres Sin encuentro A la cuarta Sin encuentro No sube un 10% La tasa de encuentro Vale Pues uno Uno Dos Y desde aquí Puedo registrar Tanto el cofre Como Como la mesa Y ya está Porque una acción Así A abrir la puerta Y otra El movimiento El enano va a entrar Y se va a colocar aquí En su sitio El ladrón Digo El bárbaro Uno Dos Tres Cuatro Y se espera aquí Y la maga Uno Dos Y cierra la puerta Acordado de cerrar las puertas siempre Que luego llegan los errantes Y se detienen en las puertas Y eso está bien Que se detengan en las puertas Aunque gastamos una acción Pero bueno No nos importa Las cartitas aquí Y vamos a tirar Por amenaza Un tres Nada No sube la amenaza Vamos a ver el cofre Si está abierto o cerrado O si tiene rampa Vamos a ver Trampa no tiene Pero cerrado está un rato Vale Así que tenemos que gastar Las dos acciones En abrir el cofre Con un menos veinte Porque ha salido un diez Así que nuestra Pícara tiene Fuerza cerradura Setenta y ocho Menos veinte Va a cincuenta y ocho De acuerdo Pues venga Vamos a ver Si es hábil Y puede Y puede Desarmar la trampa Digo perdón Abrir el cofre Un ochenta y ocho Pues nada Rompe una ganzúa Gastamos una ganzúa Y al siguiente turno Lo intentaremos otra vez Vale Menos mal que nos quedan diez ganzúas Todavía O sea Nos queda Una Y diez En la mochila Vale Pues las siguientes acciones Los demás Lo que van a hacer Es Pues colocarse un poquito La maga Uno Dos Tres Y el bárbaro Pues se va a quedar aquí A la espera Para que Bueno en verdad Se puede colocar Ya aquí Después la mediana Entra aquí En el hueco este Pues ahora Siguiente turno Tiramos por la amenaza Un cinco Nada No sube la amenaza No hay Y la ladrona Va a intentar tirar Registrar Abrir el cofre Otra vez A cincuenta y ocho Un cincuenta y dos Justo ahora Si abre el cofre De acuerdo Bien Nos ha costado una ganzúa Pero bueno Es lo que es Y ahora vamos a ver El cofre Que es lo que tiene el cofre Aquí está Cofre Pues tenemos Una tiradita Muy bien Un uno Vamos a ver El cofre Un uno Cofre A ver Tesoro maravilloso Por fin Algo excelente Muy bien Vamos a robar Dos cartitas Tesoro maravilloso Y nos quedaremos Con una Una Y dos Vamos a ver Que tenemos Amuleto de montalad Que no nos vale Para nada Porque no llevamos Un montalad Que está bien Pero bueno Y pierna Protésica Que coño Es esto Una protésica De una pierna De muy buena calidad Mucho más ligera Vale Una pierna mágica Movido por más Es desconocida Esta pierna Para usarse Para reemplazar Una pierna perdida Muy bien Quién sabe Si esto Lo necesitaremos Alguna vez Aunque el amuleto Desmontará Quién sabe Yo creo que es más Bueno Lo de la pierna Me mola Porque No se sabe No sé Qué llevarme La pierna O el amuleto Es que Un más cinco Supervivencia Mi supervivencia Voy a mirar Voy a mirar Mi gente El que más tiene Es el enano Supervivencia Veinticinco Lo subiríamos Con el collar Supervivencia Treinta Bueno Un treinta Me hago Con veinticinco Pero es que La pierna Y si Y si nos quedamos Sin pierna Por lo que sea Podemos decir Pues yo tengo Una pierna Protésica Me voy a quedar La pierna Yo me quedo La pierna Me la llevo La mochila Me la voy a apuntar Qué bueno Me despollo Bueno Ya me la apuntó La pierna Protésica Fantástico Vamos De rayazo Me he quedado Planchado Vaya basura De Tesoro maravilloso Pero oye Bueno Tiene su utilidad Y si me quedo Cojo Que ahora Con las nuevas reglas Te puedes Te la cojo Te pueden Amputar la pierna Muy bien Nuevo turno Pues vamos a ver Voy a terminar Este vídeo Y vamos al siguiente Eh